El algodón chaqueño podría ser utilizado como semilla. MAC, Cenave e IPTA realizaron una recorrida por el departamento de Boquerón. Autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Cenave y del Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola, IPTA. Coincidieron en destacar el potencial productivo del Chaco para la producción de semillas de algodón y señalaron que la producción de esta zona ayudará a paliar en gran medida la falta de simientes para próximas campañas del textil, previa inspección técnica. El titular del MAC, Enzo Cardoso, el presidente del Cenave, doctor Miguel Overa y del IPTA, ingeniero agrónomo Luis Llano Imás, realizaron una visita a una propiedad de 250 hectáreas de cultivos de algodón de productores asociados a la cooperativa Neuland en la zona de Paratodo, departamento de Boquerón, y constataron el estado de las fincas donde se utilizó la variedad IAN 425, la cual demostró buenos resultados y no descartaron que las mismas sean utilizadas para la zafra entrante. Hemos acordado con los compañeros de trabajo del Ministerio de Agricultura bajo la dirección acá del ingeniero Marcos Iguyalva realizar este día de campo a los efectos de venir a observar este cultivo de algodón por varios motivos. En primer lugar, el gobierno nacional tiene la intención de recuperar el rubro tradicional, que es el algodón, un rubro que forma parte de la agricultura familiar campesina, se identifica como un rubro de renta altamente importante dentro de la economía familiar, por un lado. Por otro lado, ver la variedad de semillas que tenemos, que es el IAN 425, y siempre hemos dicho de que en el Chaco no se puede hacer nada, y hoy ustedes son testigos de que realmente se puede tener cuando hay trabajo, cuando hay tecnología, cuando hay dedicación, cuando hay empeño y cuando hay orientación técnica. Nosotros le damos la felicitación al señor Billy, a su equipo, a sus hermanos, por tener esta visión de recuperar un rubro tan importante, por un lado, y por otro lado, que se convierta en semillero. Con esto nosotros vamos a estar satisfaciendo la demanda de los productores del país en términos de semillas de algodón. Concuerdo con lo que decía el ministro, esto prueba que estos son suelos sumamente productivos, y las condiciones en las que estos suelos son así de productivos son las que le da el agricultor. El agricultor, en este caso el colega nuestro propietario de la finca con sus hermanos, nos está demostrando cuál es el camino para llegar a este tipo de productividad. Hemos constatado que en el Chaco se puede producir semillas. Eso es muy importante. Por el clima, por las condiciones climáticas y las condiciones de suelo de acá, se puede producir semillas prácticamente para toda la gente del sur. Eso es muy importante y eso es lo que estamos viendo y estamos experimentando hoy acá en el Chaco. Justamente esta parcela va a ser utilizada para semillas que nuestros agricultores, nuestros pequeños agricultores van a poder sembrarlos y reproducir para un mejor vivir. Entonces ese es el objetivo del día de campo, de ver lo que en el Chaco se produce y está el presidente del IPTA, el presidente de Senave, que ellos en breve estarían ya haciendo lo suyo para que podamos tener la certificación oficial de Senave y de esa forma disponer de una buena variedad de semillas. La observación que hizo él en su evolución como agricultor en cuanto al manejo conservacionista. Él sabe que tiene un suelo delicado, nos recordó que estamos parados sobre un mar enterrado y por lo tanto él tiene que cuidar la superficie de su terreno con muchísimo esmero. ¿Cuáles son los principales cambios que hiciste? Por supuesto, lo obvio es que dejaste de arar, de arar exhaustivamente como lo hacías antes. Pero si podés ilustrarnos un poco más, porque vemos que la vegetación aquí es muy agreste, hay vegetación leñosa que surge y se convierte en obstáculos para el manejo de la tierra y para el cultivo. Cimbre recta para hacer la cobertura. ¿Y qué hace la cobertura del suelo? Es evitar que el agua se evapora. Esa es la idea central. Y en la cimbre recta también. Aquí más importante para el Chaco Paraguay, donde hace mucho calor y sale. Entonces es más importante todavía que haya cobertura. Por eso, la regla, la ley de la ingeniería agrónoma es rotación de cultivo 100% sorgo con algodón, sorgo con maní o sorgo con sésame. Quien lo hace eso va fracasando. Eso está bien defendido. Y el sorgo o maíz es lo más necesario. Entonces, de esa manera, y cuando haya más materia orgánica, el equilibrio bioecológico es todavía mejor hecho. Nosotros le damos la felicitación al señor Billy, a su equipo, a sus hermanos, por tener esta visión de recuperar un ruro tan importante, por un lado, y por otro lado, que se convierta en semilleros. Con esto nosotros vamos a estar satisfaciendo la demanda de los productores del país en términos de semillas de algodón. Gracias por ver el video.